Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludos Políticos. Y hoy regresamos con un video de The Sopranos sobre la cuarta temporada. Sí, me tarde mucho, pero bueno, no voy a dar una gran introducción, así que comencemos. Esta temporada está llena de puntos de quiebre, donde los personajes explotan o se hunden, de relaciones que se interrumpen o llegan a su fin. Tal como la temporada anterior, la violencia y el factor emocional son los protagonistas, pero esta vez multiplicándolos, transmitiendo todos esos sentimientos al punto de incomodar demasiado en el buen sentido. Porque asúmes ese nivel de emocionalidad como propio. Hay un par de escenas entre Tony y Carmela que son increíbles. La manera en que estos dos actuaban en las peleas era impresionante. Pero eso lo veremos más adelante. Christopher ya es un miembro de la familia y asume el control del grupo de Paul y Gualtieri, quien se encuentra encarcelado por que le encontraron un arma con un tipo con el que iba. Con esta decisión, Tony Soprano pasa por encima de unos cuantos miembros más antiguos para designar a Chris en esta posición. Pero su propósito es convertirlo en el don de la familia, en el próximo don de la familia. Giendee la cara por él para protegerse del FBI y para que asuma el mando cuando él ya no esté. Mantener el asunto dentro de su círculo. Sin embargo, hay un problema muy grave al cual se enfrenta. Su problema con la heroína. La adicción de Christopher lo lleva a ser errático, violento y descuidado. Desde ir a reuniones totalmente drogado, hasta golpear a su novia e incluso mandar a mejor vida a su perra al sentarse sobre ella mientras se metía a otra dosis. Nunca he conocido a un adicto de sustancias duras, pero sí a varios alcohólicos y es increíble cómo se va degenerando en todo sentido. Por ello, ocurre una intervención donde sus allegados le dicen aquello que Christopher hizo mal mientras estaba bajo los efectos de la heroína, logrando que ingrese a un centro de rehabilitación. Debido a esto, Tony pierde la confianza e incluso coquetea con la idea de deshacerse de Chris si ese asunto no mejora, pues puede ser un punto débil en su organización y podría delatarlo ante el FBI. Algo que me gusta de este personaje es que avanza y retrocede constantemente, ejemplificando así la personalidad de un hombre joven indeciso. Y si le agregamos el tema de la adicción, se hace más complejo con el paso del tiempo. Las capas de este personaje son numerosas, pues también quedó sin padre a una edad temprana. Pero ya ustedes saben que quiero hacer un video específico para Christopher Moltisanti. En los análisis de las temporadas 2 y 3, algunas personas me estaban preguntando por un personaje, Furio Yunda. Me decían, ¿por qué no hablas de él? Y bueno, este es el video que estaban esperando. Pues en esta temporada es donde tiene mucha más presencia, dándole un arco argumental bastante interesante con Carmela Soprano. Este personaje se introdujo en el episodio 4 de la temporada 2 Comendatori. Es un mafioso extremadamente violento y tenía una que otra intervención haciendo trabajos para el jefe, o estando en el fondo sin hacer mucho, o haciendo uno que otro comentario. Pero en la temporada 4 se le da muchísima más profundidad. La historia del actor que lo interpreta es bastante curiosa. Federico Castellucho, que además es un pintor, se presentó para el papel de Johnny Sack, el segundo al mando de la mafia de Nueva York. Pero fue otorgado a Vincent Curatola. Federico en una entrevista dijo que era imposible que le dieran el papel porque él se imaginaba el personaje más parecido a John Gotti. Y ese no era su estilo. Mientras que Vincent tenía el porte para ello. Eventualmente se presentó para el papel de Furio Yunda, donde encajó perfectamente por ser napolitano de nacimiento y hablar fluidamente el italiano. Durante el casting, Federico improvisó una línea que no estaba en el guión y la dijo en italiano perfecto. Al director le encantó y fue así como Furio no solamente sería un personaje de un episodio, sino que pasó a través de varias temporadas. Es ahí cuando se ve la importancia de un buen actor. En esta temporada nos muestran a un Furio mucho más sensible y humano, a diferencia de las temporadas anteriores. Se inicia una especie de amorío que nunca se concreta con Carmela, lleno de miradas e insinuaciones muy leves, cumplidos dichos con vergüenza, pero que cada vez se tornaba un poco más peligroso. Llevándolos a situaciones algo comprometidas donde podrían sucumbir ante esos deseos que intentaban reprimir. Los constantes engaños de Tony, su indiferencia y descuidos hacen que Carmela arroje sus emociones al joven mafioso. Esto no se basaba solamente en deseo carnal, pero este coqueteo es interrumpido por la muerte del padre de Furio, por lo que va a Italia donde un familiar le da un consejo muy valioso. Al regresar a Estados Unidos, Furio es más evasivo con Carmela, pero el sentimiento se intensifica hasta el punto donde él pretende aprovecharse de la ebriedad de Tony Soprano para empujarlo contra las hélices de un helicóptero. Es allí donde ocurre su punto de quiebre y decide regresar a Nápoles, para evitar otra situación como esa donde se dañaría a sí mismo, a Carmela y a su organización. Parte de la grandeza de esta serie también viene de las pequeñas historias de los personajes secundarios como el propio Furio, Richie April, Bobby Bacalá, Artie Bucco, Big Pussy Bonpensiero y Ralphie Schifaretto y muchos más. Y aunque la historia gira alrededor de Tony, lo que realmente le da riqueza a todo son esos personajes alrededor de él, aún aquellos que solamente aparecen por unos minutos. Antes de continuar, asegúrate de darle like al video y suscribirte, porque tenemos que llegar a los 10.000 suscriptores este año. Ese es nuestro gran objetivo. Las apariencias importan, sobre todo en la mafia que defiende los roles tradicionales y de esa manera ha vivido Carmela Soprano durante todo su matrimonio, siendo privada de ejercer su carrera, soportando las numerosas infidelidades de su marido y con poca autonomía sobre su propia vida. En cada temporada se va cocinando lentamente la destrucción de ese matrimonio, donde la infelicidad de Carmela se hace mucho más notable. Desde el coqueteo con el sacerdote, hasta los besos con el albañil y el romance platónico con Furio, se nota que a esa relación ya no le queda nada. Y llega el punto final cuando una ex amante de Tony llamada Irina, quien aparece en varios episodios de las anteriores temporadas, llama a Carmela y le dice que Tony se acostó con su prima Svetlana. Y para agregarle más basura al asunto, la uña que había encontrado antes era también de otra mujer. Es decir, cada elemento de esta gran pelea venía de Tony y sus distintas amantes en diferentes direcciones. A diferencia de las peleas anteriores, en esta de verdad se muestra el hartazgo y cansancio de Carmela. Lidiar con una infidelidad es realmente difícil porque te afecta en todos los sentidos. En el ego, en la confianza, autoestima y la lealtad. Te conviertes en alguien en alerta constante, estás inseguro, te sientes despreciado y pensando por qué sucedió. Si así te sientes con una sola infidelidad, imagínense una pareja que lo hace todo el tiempo y con decenas de personas. Honestamente, eso no se puede perdonar nunca, aunque lo quieras. No hay manera de reparar nada cuando la confianza ha sido destruida, incluso si hay amor. Pero el amor no es lo único ni es suficiente para sostener una relación. Hay dos escenas del último episodio de la temporada, Whitecaps, que son para enmarcar y mostrarlas a estudiantes de teatro y actuación, porque son una obra maestra ejecutada por Eddie Falco y James Gandolfini. La primera cuando Carmela se entera de la infidelidad con Svetlana y la segunda cuando ambos se dicen lo que deseaban del otro. La tensión de las escenas es bestial, pues parece que Tony molería a golpes a Carmela, pero terminó reventando la pared a puñetazos. El dolor que transmiten es tan abrumador, con todo ese resentimiento acumulado, que es escupido en pocos minutos. Es asombroso desde cualquier punto que se vea. Han pasado cuatro años desde que Tony Soprano asiste a terapia. Su relación con la doctora Jennifer Melfi va y viene y aunque hay mejoría respecto a sus ataques de pánico y episodios depresivos, él siente que ya no tiene nada que ganar asistiendo a la psicoterapia. Lo curioso de esto es que a pesar de que Tony ha obtenido resultados positivos, ocurre lo opuesto con la doctora Melfi, pues su estado mental ha sido víctima de la personalidad manipuladora y narcisista de Tony Soprano hasta el punto de hacerle tomar alcohol y afectar su estado de ánimo. Sin embargo, ella misma intenta aferrarse a la necesidad de curar a su paciente, pero ya no hay nada más que hacer, y aún persiste ese apego emocional por él, cosa que se mencionó y analizó en el video sobre la temporada 2. Algo que se debe destacar es que Tony no usa a la doctora Melfi para curarse de verdad, sino para desahogarse y no mucho más, pues él mismo sabe que la única forma de eliminar de raíz sus problemas personales es alejarse de la vida criminal que lleva y es algo que la misma psiquiatra le recuerda habitualmente. De alguna forma, este alejamiento sirve para ambos, pues así no pierden el tiempo en cosas que no van a generar ningún resultado real. Lo que hace Jennifer es poner curitas a una herida profunda. Para apoyar la continuidad de Ludus Políticos, solo tienes que ingresar a la página de Patreon donde podrás elegir diferentes niveles de suscripción. Con cada uno tendrás varias recompensas. Allí hablaré de temas prohibidos por YouTube y haré reviews de películas que no llegarán al canal. Ingresa a patreon.com barra ludus políticos y mantén la gloria de esta ludus. Este es otro personaje que me habían pedido desde la temporada anterior y les digo que es mi antagonista favorito de toda la serie. Ralphie Schifaretto. Un desquiciado cocainómano con problemas de ira y que gana mucho dinero. Apareció por primera vez en la temporada anterior como pareja de la viuda del antiguo don, Jackie April, y es un sujeto al que provoca patearlo hasta el cansancio. Y lo que te transmite este personaje es confuso e hilarante, pues al mismo tiempo que lo desprecias y odias, también te hace morir de risa por lo impertinente que es. Y creo que Ralphie es la serie en sí misma condensada en un personaje porque, aunque te haga reír, también es macabro y muy oscuro. De verdad no me cansaré de decir lo increíble que es esta serie al momento de hacerte sentir emociones totalmente opuestas en unos segundos. Es jodidamente perfecta. El final de este personaje ocurre a manos de Tony en una pelea épica a la que si pones risas de fondo parece un sketch de comedia. Pero el asunto es bastante serio. Más allá del histrionismo y egoísmo representado en Ralphie, también pasa por distintas etapas donde sientes mucha empatía por él y hasta puedes pensar que es un buen tipo en el fondo, como cuando su hijo sufrió un accidente mientras jugaba con un arco y una flecha. Pero con el tema de la yegua Paiomai, que fue una historia bastante desarrollada para un caballo, pues inició un incendio y allí murió la yegua para cobrar el seguro. Y además si nos remontamos a la temporada anterior donde molió a golpes a su amante embarazada, pues te encuentras en un limbo moral y bueno, simplemente terminas despreciándolo como se lo merece. Este video quise destinarlo un poco más a los personajes secundarios como Furio, Ralphie y ahora, el buen Bobby Bacalá. Veamos, desde la segunda temporada hacía apariciones esporádicas y con diálogos muy cortos. Era más el cuidador de Junior Soprano que otra cosa. El actor que lo interpreta, Steven Chiripa, había estado buscando un espacio en el mundo de la actuación superando ya los 30 años. Tenía muy poca experiencia en ese mundo. Trabajaba en Las Vegas organizando shows y tenía un salario bastante bueno. Pero aún así decidió hacer algunas audiciones para la serie en distintos roles y le asignaron el de Bobby Bacalá. Steven entendía que aparecería por un poco tiempo y no sería la gran cosa, pero sí le exigían que se mudara a Nueva York por un salario inferior al que tenía. Él no quería arriesgar su estabilidad pues tenía una familia para mantener y así que negoció con David Chase por un pago más alto hasta que se lo invalaron al de su trabajo anterior, por lo que terminó aceptando. Tomó una gran decisión porque en la temporada 4, al igual que Furio, obtiene su propia historia. En primera instancia vemos a Bobby como el cuidador de Junior, quien se encuentra en un medio de un juicio. En esta temporada pierde a su esposa Karen en un accidente de tránsito y es donde aparece la desagradable hermana de Tony Soprano, Janice, quien también tuvo un amorío con Ralphie. Aprovechándose del dolor por el que pasa Bobby, se va metiendo de a poco en su hogar atribuyéndose el papel de la mujer preocupada por el estado mental de este mafioso. Aunque Bobby no es como los hombres de ese mundo, o no tanto. Es mucho más sensible, no es iracundo y siempre le fue fiel a su esposa. Me imagino que por esa razón Janice quiso atraparlo. Pero cuando miras bien los métodos de esta mujer para conquistarlo, son bastante macabros. Asustó a los hijos de Bobby con un tablero de la Ouija y escribiéndole a través de un chat a Bobby Junior para asustarlo con el fantasma de su madre muerta. Esto con el propósito de que Bobby Bacalá saliera de su luto eterno y se fijara en ella. Sin duda son mecanismos bastante turbios. Creo que incluso muy turbios para una persona tan desequilibrada como ella. Esta temporada también nos da el quiebre de la relación entre Carmela Soprano y su hija Meadow. La independencia y el amor juvenil que siente su propia hija le hace sentir amargura. Y a diferencia de las peleas que tenían cuando ella era un adolescente. Esta es mucho más dura y profunda porque ya no se trata exclusivamente de gritos y pataletas. Sino también de resentimiento acumulado en el tiempo. Y pienso que ese es el corazón de esta cuarta temporada. El resentimiento y cómo Bacalá comiendo a las personas hasta el punto de explotar en un momento de impulsividad. Hay un episodio, el número 3 de esta temporada, de crítica pura llamada Christopher. Y no, no se trata de Christopher Moltisanti sino de Cristóbal Colón. Que los americanos lo llaman Christopher Columbus. Pero eso lo voy a dejar para un video sobre los mejores episodios de la serie. Este es el fin, mis buenos muchachos. Quiero agradecerle a Filmsplay por haber participado en este video. Seguramente ya lo conocen. Es una persona a la que admiro mucho porque sus análisis de películas y series son muy pulcros y bien hechos. He aprendido bastante sobre cine viéndolo a él. Así que ha sido un enorme honor que haya participado en este análisis. Les recomiendo que vayan a su canal y se suscriban. Vean sus videos y noten esa calidad por ustedes mismos. Recuerden que si les gustó el video, denle like, comenten su opinión o sugerencias y compartan el video pues eso me ayuda a crecer. El objetivo de este año es llegar a 10,000 suscriptores. Estamos muy cerca así que compartan en todos lados. Para formar parte de Estaludos solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita!